Música Nosotros somos un grupo que en su principio nace en el año 73 con el nombre de Soltanillo empezó como una cosa de folk, de canción de ronda y en el último momento, en los últimos años nosotros hemos evolucionado al bolero, a la canción hispanoamericana a la canción de broma, en fin, hacemos de todo y según al público que vamos, pues tenemos un repertorio u otro pero hemos evolucionado total Música Las raíces se buscaron hace años cuando había sitios en que no había raíces y se buscaron, y se sacaron cosas de música, de folclore, de tradiciones y tal y tuvo unos años maravillosos Eso se estancó, ahora mismo el folclore y demás y aparte que está poco apoyado porque es una cosa que no arrastra demasiado ahora mismo, es que ha llegado a un tope Se siguen cantando lo que se cantaba hace cien años, por ejemplo, la tradición y eso hoy día la gente joven no lo sigue Porque se raya, cortando cualquier cosa Nosotros desde el comienzo del festival Caño Hong hemos estado presentes, no actuando porque hemos actuado anteriormente otra vez pero de alguna forma hemos estado al lado de la organización hemos estado en los conciertos bueno, lo cual vamos apoyando el espectáculo porque esto es maravilloso el que no lo venga y no lo vea se creerá que esto es cosa de cuatro iluminados pero lo que haya que oír no se consigue fácilmente en Tarancón francamente es un acto bonito y a mí me parece que es muy bueno A pie de calle se rompe una barrera del escenario que siempre crea un distanciamiento entonces a pie de calle el público está contigo está encima de ti si se ríe lo oyes si se lo pasa bien lo notas y al mismo tiempo te permite estar en contacto con él directamente que en un escenario no lo tienes ¿Podrías definirnos Caño en una sola palabra? Fantástico